¿Qué es la historia de la historia de la historia? Partí de un lugar donde simplemente comencé a escribir una historia y me di cuenta que la llegada estaba lejos, que era una historia que tenía que ser contada, una historia de largo aliento, una historia que me demoraría a mí mucho tiempo. De hecho, tardé cinco años en escribirla. Me encanta escribir porque me apasiona leer, es parte de mi ADN. Yo creo que la soledad está presente en todo el libro, en varios personajes. Cada uno la vive y la sobrevive a su manera. Uno de los graves problemas de la educación es que no induce a buscar el propio deseo de ser algo, alguien, en algún sentido. Y mucha gente va arrastrando una vida sin horizonte, sin sueños o con sueños pequeños. Yo creo que la vocación es algo muy hondo que uno va descubriendo y hay que prestar atención a las señales que te brinda el destino. La muerte del padre, ella produce el encuentro entre ella y Charlie también. Y es verdad que ella lo acompaña en ese tránsito a la muerte con toda la vitalidad que trata de transmitirle. Pero no puede, porque no le puede retribuir el amor que ella necesita. Le retribuye un afecto infinito, pero el amor de hombre a mujer, él no se lo puede transmitir. Me pasaron dos cosas. Primero me molestó mucho la puntuación formal. No hay signos de interrogación, no hay guiones, no hay, creo, signos de exclamación. Me pareció que el lector tenía que poner su propio tono. Y en cuanto a las voces, es como un continuo balanceo del relato que cuando habla Lucía en primera persona dice algunas cosas que la otra voz completa. Entonces el lector va como armando ese rompecabezas. Yo trabajé, digamos, un poco con el misterio, con el suspenso. Que no es que me costó, me salía espontáneamente. Simplemente lo que yo busqué es que Lucía fuese entrando poco a poco al lector. Y fuese desgranando poco a poco sus, no digo cualidades, los elementos que la identifican. Primi, de algún modo, condensa mi interés y mi observación hacia el inmigrante. Como yo soy inmigrante, vine a la Argentina cuando era pequeña, el tema de la inmigración me toca muy de cerca. Y entonces, bueno, a mí me gustó mucho resarcir porque he conocido a muchos extranjeros que son ejemplares, que hacen una vida de un esfuerzo extraordinario para adaptarse, que podrían dejar hijos o padres lejos y que sin embargo tratan de tener una vida plena. Eso es Primi. Primi que se convierte en su compañera, en una hermana prácticamente. Y de algún modo en esa reconstrucción está el sufriente, el Primi que trata de promoverse a sí misma y de superar un trauma muy grande de su vida, ella misma que quedó huérfana prácticamente. Son todos carenciados, que juntos logran armonizar y producir, que es lo interesante, crear. ¡Gracias!